¿Qué tal? Silvia, enas cargadísima. Hola Carlos, ¿qué tal? Reunimos una primera toma de contactos con la coordinadora de ONGs de Cantabria y la verdad es que si algo queda es muchísimo trabajo por delante. Venimos de una legislatura, la anterior, en la que ya el Gobierno de Cantabria hizo esfuerzos importantes por recuperar partidas inversoras que dieran respuesta a la necesidad de desarrollar políticas de cooperación, políticas que hagan a nuestro país y a nuestra comunidad autónoma una tierra más justa y más solidaria y eso es algo que tenemos que seguir trabajando. Encima de la mesa, las propuestas de la coordinadora, ambiciosas, como no pueden ser de otra manera, en un escenario en el que después de la crisis se llevaron a cabo recortes que en muchas ocasiones no estaban justificados. Por lo tanto, de aquí en adelante ha participado en la reunión la directora general de Cooperación al Desarrollo, Silvia Bascal, y establecerán las líneas de colaboración para afrontar esos proyectos que tenemos al futuro dando respuesta a una demanda social de Cantabria y que también es una política importante para el Gobierno de Cantabria. Donde nos parece muy importante continuar impulsando estrategias que ya iniciamos en la legislatura pasada, pero que en principio fueron sobre todo diseños a esas estrategias. Ahora lo que toca es ponerlas en marcha y delante hay retos muy importantes como impulsar toda la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestra región, que abarquen no solo las políticas de cooperación al desarrollo, sino todas las políticas que se lleven a cabo en nuestra comunidad. Sin olvidar, por supuesto, esa parte internacional de nuestra inversión y de nuestro desarrollo, porque el desarrollo o llega a todos y es sostenible o no lo es.